¿Qué vas allá arriba, Ignacio? Dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada, ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, dismuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tan valente. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así él lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Primero le había dicho, apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Solo había dicho como 50 veces. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna. Enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. No veo ya por dónde voy, decía él. Te habré ido a Tanoia, a como de lugar, y encontraré a quien te cuide. Dice que ahí hay un doctor. Yo te llevaré con él. He traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí, que acaben contigo quienes sean. Se tambeleó un poco, dio dos, tres pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré con Tanoia. Bájame. Su voz se hizo quedita apenas murmurando. Quiero acostarme un rato. Duerme ahí arriba. Al cabo de llevo bien agarrado. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte de que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se le pudren los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Y si no, allí está mi compadre tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mío. Ahí estaba el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el fértil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello. Y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los pelos. ¿Y tú no los oías, Ignacio? Digo, no me ayudaste ni siquiera con esa esperanza. Gracias. 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 Gracias.